Muy buenos días. Muy buenos días, Candelo. Felicitarle a ustedes los medios de comunicación que de una u otra manera están pendientes de lo que pasa aquí en nuestro municipio. Pues decirles que como presidente del barrio Villaranjuez del municipio de Saravena hemos tomado la iniciativa de cerrar las vías de la entrada de nuestro barrio. Esto con el fin de minimizar la propagación del COVID-19 que pues como todos conocemos que a nivel mundial tenemos una pandemia que nos está afectando a toda la humanidad. Entonces pues es una iniciativa que de una u otra manera lo que se permite es tratar de velar por la salud de nuestra comunidad aquí en el barrio como lo es el Villaranjuez. Bueno, uno de los motivos que ustedes dan y un protocolo dice el protocolo de ingreso al barrio son usar tapabocas, guantes, alcohol, antibacterial. Observamos eso hace un instante con un habitante que iba a ingresar al barrio. ¿De dónde nace esta idea, John? Esta idea nace de la misma preocupación que vivimos los colombianos y toda la humanidad de este hermoso planeta. Pues como tenemos conocimiento pues es un virus que nos está afectando a toda la humanidad pues y esto lo que se quiere es tratar de que la gente tenga prevención y tratar de que de una u otra manera pues el virus no nos llegue aquí a nuestro municipio de Saravena y más a nuestro barrio. Esta iniciativa nace con el fin de salvaguardar pues prácticamente la salud de todos y pues existen unos protocolos. Aquí fue consultado con parte de la comunidad y pues esto se trata de que entre todos le hacemos la invitación como comunidad que respetemos los protocolos de ingreso al barrio pues es de conocimiento de que la salud es responsabilidad de todos. Por eso es que hay que conservar la calma, quedarte en casa es cuidar y cuidar los tuyos. Bueno, Johner, este trabajo va lo que manda el gobierno nacional, el aislamiento, hasta que termine esta situación, hasta el próximo 13 de abril. Ese es el pensado que tenemos como comunidad, pues a nivel nacional existe un decreto presidencial que es el confinanciamiento de aislamiento preventivo. Entonces pues esa es la idea de que nos quedemos en casa, como usted puede ver aquí en la mañana pues solamente se ha permitido la salida de las personas que cumplan con su pico y célula para abastecerse de alimentos como es la comidita. Entonces pues tenemos conocimiento de que pues hay mucha gente que de pronto no cuenta con sus alimentos aquí en el barrio y la idea es que desde aquí aprovechar el medio de comunicación y solicitarle a la alcaldía municipal, al gobierno departamental, a algunas ONGs, pues tener en cuenta que si hay algunas ayudas humanitarias, pues que nos tengan en cuenta como comunidad. Acá hay siempre una población que de una u otra manera pues no tienen para sustento diario. Entonces pues hacerle la invitación a que también se acuerden de nosotros como comunidad. ¿Qué horario van a manejar, Johner? Pues como usted lo ve, la idea es tratar de que respetemos por lo menos las entradas. Aquí vamos a manejar los horarios todo el día. La idea es que pues la comunidad ya está concientizada y concientizar también a la comunidad que pasa alrededor del barrio para que pues también esto sirva de ejemplo a todas las comunidades y hacerle la invitación a los diferentes presidentes de la Junta de Acción Comunal aquí a Leañas al barrio de que también tomen estas medidas preventivas. Esto no solamente es un capricho, esto es por la salud y el bienestar de todos los salareños. Bueno, Johner, dentro de este barrio existen algunas tiendas. ¿Cómo están manejando los precios, toda la cuestión, los artículos? ¿Cómo lo están manejando? No, Candelo, pues afortunadamente no contamos con tiendas aquí dentro del barrio. Pues la comunidad como tal que cumpla con su pico y cédula pues sale a mercar al centro donde pues de una u otra manera están abiertos los supermercados, las droguerías. Entonces pues aquí no tenemos problema porque pues esto se le informó a la comunidad que hay que abastecernos de que debemos de cumplir los protocolos que tiene como comunidad. Bueno, Johner, pues lo felicitamos porque hemos visto que varias habitantes de otros sectores, otros barrios, le ha gustado esta iniciativa que ustedes han tomado. Bueno, el querer evitar de que se transmita este virus y es así una de las maneras como se puede evitar las entradas a los barrios. La invitación a todos los presidentes nuevamente, a los presidentes de juntas de barrios a nivel departamental. Sí, claro, es importante reconocer y exaltar pues todo el requerimiento que la gente nos ha hecho, las felicitaciones de que pues tomamos la iniciativa. Yo he recibido mensajes no solamente aquí en el municipio, a nivel departamental y también a nivel nacional por la iniciativa. La idea es invitar a todas las comunidades que pues de una u otra manera como presidentes de junta de acción comunal, pues se apropien, se apropien de estas iniciativas porque es un beneficio de salvaguardar la salud y prevenir los riesgos del COVID-19 que pues de una u otra manera nos afecta a toda la población colombiana. ¿Cuántos habitantes tiene aquí el barrio, Johner? Pues aquí hemos estado haciendo una caracterización, pues contamos aproximadamente con 80 personas que están viviendo aquí en la comunidad. Entre eso pues hay adultos mayores, niños y de una u otra manera pues lo que se quiere es tener como un listado, un censo, en caso de que lleguen las ayudas pues ya tener nosotros eso a la mano. Bueno, ¿cómo se encuentra este barrio en los servicios públicos? Excelente, aquí lo que es el agua y la energía pues contamos con todos los servicios aquí en esta comunidad. Bueno, Johner, muchas gracias. Gracias a usted, Candelo, y decirle que por tu salud, la mía y la de nuestros seres queridos, los invitamos a que se queden en casa. Está la información del municipio de Saravena en donde me encuentro a esta hora de la mañana, ubicado en el barrio Villas de Aranjuez, en donde como podemos observar a través de las imágenes, se encuentra tapada la entrada aquí a este barrio, pues con un acuerdo con toda la comunidad que ellos llegaron, se reunieron y tomaron esta decisión. Y sí, señor, tomaron la decisión para evitar de que ingrese el coronavirus a este barrio de 80 habitantes aproximadamente. Y pues han recibido muchas felicitaciones por miembros de otros habitantes de otros barrios de este municipio. Pues estaremos atentos a ver cómo continúa, Johner, este trabajo de ustedes y pendientes para que no se llegue a registrar en el municipio de Saravena ningún caso del COVID-19. No se nota por el momento a través de Meridiano 70, la capital arocana, desde el municipio de Saravena, les informó Jessica Andelo. ¡Feliz día! ¡Feliz día!